La Marca La Marca Esta vez la joda más generosa y la del progreso Estrella de Cuba era una marca distinguida De muchos la preferida por ser marca de primera Estrella de Cuba era una marca distinguida De muchos la preferida por ser marca de primera Estrella, Estrella de Cuba la más calada Estrella, Estrella de Cuba barca sin par Estrella, la más soberana La más soberana la que no tiene rival Contra leyes de Guzmán Se alzaron ricos y pobres Cuando vendieron el pan Por el valor de tres cobres Contra leyes de Guzmán Se alzaron ricos y pobres Cuando vendieron el pan Por el valor de tres cobres Si el pan Continúa tres cobres Hasta los reyes perderán Las ganas de comer pan Y ahogarse entre los ricos y pobres Protestaremos de las leyes Infundidas por Guzmán Nadie podrá contener La emoción que se revela Por la entonación gaitera Describí yo del ayer Cantan los lindos del placer De llevarnos al pasado Que aunque se tiene olvidado Hoy queremos renacer